17 nombramientos fueron anunciados por la diócesis de San Isidro del General este viernes, tanto de párrocos, vicarios y diáconos. En cuanto a párrocos, el presbítero Luis Mena fue designado en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Pejiballe, el presbítero Ricardo Segura en la parroquia de San Pablo de León Cortés, el presbítero Fray Andrés Solís en la parroquia San Marcos de Tarrazú, el presbítero Carlos Valverde fue designado en la parroquia Inmaculada Concepción en Boruca y el presbítero Alejandro Gamboa estará de ahora en adelante en la parroquia Medalla Milagrosa en Agua Buena. Los vicarios, en este caso el presbítero Luis Fernández fue designado en la parroquia San Isidro Labrador, mismo caso que el presbítero Oscar Gómez, el presbítero Fray Rafael Vega en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en San Vito, el presbítero Andrés Monge en la parroquia San Pedro Apóstol en Buenos Aires de Punta Arenas, el presbítero Greivin González en la parroquia San Juan Pablo II en Palmar Norte, el presbítero William Rodríguez regresa a la diócesis de San Isidro y fue designado en la parroquia de San Pablo de León Cortés, el presbítero Fray Marlon Villalta en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Pejiballe y el presbítero Aristide Ceciliano en la parroquia de San Ramón Sur. El diácono Jorge Alex Ortiz fue nombrado en la parroquia de San José en Palmares. Además, el presbítero Alejandro Gamboa comandará Radio Emaús. El presbítero Carlos Wilfredo Valverde fue designado como delegado episcopal de la pastoral indígena y director diosesano de las OMP y el presbítero Jesús Piedra fue enviado a realizar estudios. Estos nombramientos serán efectivos según el comunicado en el arranque de enero de 2020.